Él es El que contigo camina Él es El aire que tú respiras Él es El que siempre te ha llamado Él es El que aún te está esperando No hay nadie en la tierra Y en los cielos como él Todo lo hago por él Y él es la vida El amor y el perdón Sabiduría Tu futuro y salvación Él es paz, es alegría Nuestro juicio y creador Oh Dios toma mi vida Tú eres mi Señor Él es El que contigo camina Él es El aire que tú respiras No hay nadie en la tierra Y en los cielos como él Y todo lo hago por él Y él es la vida El amor y el perdón El amor y el perdón Sabiduría Tu futuro y salvación Él es paz, es alegría Es tu juicio y creador Oh Dios toma mi vida Oh Dios toma mi vida Tú eres mi Señor El mundo entero de ti oirá Trajiste libertad a la humanidad Atención, atención El siguiente es un comunicado A todas las razas de la tierra Que dice que todo aquel que participe de la naturaleza humana Pertenece a Jesucristo Y él es la vida El amor y el perdón Sabiduría Tu futuro y salvación Es tu paz, es alegría Es tu juicio y creador Oh Dios toma mi vida Tú eres mi canción Bendédyece Tu familia Oh Dios toma mi vida Con Edison Atención Te alegría Tor Los Atención Gracias.